¿Qué es esto? ¿El qué? ¡Eh! ¡Un caballo! ¡Por fin! ¡Un caballo! Es la primera vez que veo un caballo ¡Hola! ¡Eso es Terambú! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? ¡Eso es Terambú! ¡Oh, ja! ¡Uh! ¡Eh! Espérate, que me quiero montar el caballo ¿Cómo se ha montado el caballo? Pero tenemos tres ¡Sí! 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 ¡Sí, caballo! Tenemos tres ¿Cómo se... ¿Cómo se... ¿Cómo se monta aquí? ¿Cómo se hace amigo de un caballo? Pues no sé, habrá que dar el amor ¡Eh! ¡Mira! ¡Hola, amigo zombie! ¡Eh! ¡Tú, tú, tú! ¡Arañi! ¡Vaya, sí hay enemigos, eh! ¡Mira, más zombie! Pues... Que me piro ¿Estás viendo la barra de vida que tenemos? Necesitamos... Comida como el comer ¡Pues de falta! Vamos a ver si encontramos un cerdo Ahora, aquí suele haberlos, ¿no? Sí Este tipo de biomas Bueno, ya ha aparecido aquí esto de repente A ver si te encuentras otro caballo Semilla ¡Qué bien! Me ha hecho ilusión Hasta el día de hoy no había visto ningún caballo Y no sé cómo domarlo ¡Uy! Un pollito Siento, amigo pollo Espérate, no Pero es que van a caer unos pocos de pollo de estos ¡Venío! Y nos vamos a hacer un horno para que nos cunda más A ver, tú, 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 tú Vamos a poner un hacha Ven, un tío vestido de robocón ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? No huyas pollo ¡Eh! ¡Eh, pollo! ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡El pollo! ¡Oye! ¿Dónde está el pollo? ¡Aquí! ¡Te lo has matado! El tío ¡Eh! ¡Tú también! Necesito comer Bien, vamos a hacer un horno Aquí mismo, ya De manera De manera rápida De manera rapidísima Venga, aquí Pin Piedra Horno Ahí el horno Carbón Y tres chuletones Vamos Tengo hambre Mírate Que me muero Mira que tengo medio corazón Y me muero ¡Vamos! ¡Qué agobio! ¡Vame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Oh! Me ha dado la vida Otro, otro, otro ¡Mmm! ¡Rico! ¡Vamos! Bueno A recuperar salud Ya que tengo esto aquí Voy a hacerme una espada De piedra Espada Bien Voy a hacerme otro filetucho Más para el camino ¿No? Ven Sí, 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 sí No es por ti, macho Es que Venga Vamos a hacer un pollo ahí Sí, vamos a hacer un pollito aquí Aprovechando la La El poquito de lumbre que quede Ya está Bueno, ya hemos recuperado un poquito No, voy a romper yo el horno ¿Qué cosa podemos conseguir en este bioma? Aquí podemos conseguir Cuero Lo siento, amigo Cuero ¿Cuero? Aquí no hay vacas, ¿no? En la selva, mira, aquí hay un filetito Otro pollo Aquí había semillas de cacao Que ahora mismo no nos hacen falta Pero nos puede venir bien Ven, jodega Menos más que los pollos son abundantes en el mundo de Minecraft Y por lo menos tener comida para el día de hoy Y si acaso el siguiente Bueno, mira que laguito más bonito Lo que pasa es que un poco rollo El hacerse una casa aquí en la selva, ¿no? Sí Mucha vegetación No tiene espacio libre Venga, que el tiempo va pasando Venga, venga Me llevo esto Au, que me quemo Venga Sigamos avanzando Mira estos filetitos Vamos adelante ¿Cuántas tominas ya tienes? Ya tengo para unos días Bien, las semillitas de cacao Vienen en los arbolitos estos, ¿no? Para hacer pasteles Bien, bajamos aquí por la liana Hay ocelotes Sí, sí, tiene rima Con bigote Con monigote Son unos gatitos que se pueden domesticar Gatitos Gatitos Uy, ¿eso qué es? Un calamardo Calamar Calamar Bueno, ya volveremos Ay, mira, esto es cacao No, es una calabaza, ¿no? ¿O qué es esto? Semillas de cacao Vale Es que con esto se pueden hacer galletas Bueno, vamos a irnos a un bioma Más Común Más conocido Y de dónde se ha subido la abeja La oveja Bueno, voy a tener que repasarme yo aquí En la Minecraft Wiki Esa La Cómo Cómo se toman los caballos Una vaca Una vaca Espérate, espérate, chiqui Vamos a ir Vamos a ir con cautela Que esto ha sonado aquí a cueva profunda Agua Agüita Agüita Vamos a conseguir Más recursos Que el carbón Siempre es un recurso Antorcha Indispensable Prescindible Sobre todo el comienzo de nuestra aventura ¿Eh? Antorcha Antorchas Vamos a hacer antorcha Un zombie ¿Zombies? Esto no va a oír Vamos a hacer un montón de palos Madera rápida Venga, ya tenemos un montón de antorchas ¿Cuántas tienes? Pues unas pocas Eso es que aquí Escarbando ¿Eso qué es? ¿Carbón? Ahí va que he puesto el lado de esto ahí Vale, chaval Que torpe soy Quita, quita Ya está Ya está Que lo ha hecho aquí Que yo la quiero Que la tenga yo cerquita Bien, vamos Ahora me haría falta Hierro ¿Por qué está tan duro esto? Pito Ah, hostia ¿Por qué no me ha avisado antes? Mira hierro Hablando del rey de Roma Dice hierro Este sale Claro Por lo menos que tengamos Para hacer un pico de hierro Como podéis ver Este pad de textura Estoy utilizando Se llama Piusul Piusul A ver Cia azul Le da un toquecito Más nítido Más limpio Pero son prácticamente Las texturas originales Del juego ¿Ha visto? Ahí suena Zombie ¡Eh! Un antocho Vaya cueva tú Pero ahora está No, no Yo sin hierro Sin armadura No me meto en una cueva Sí, esto es una cueva Vamos a coger un poquito De carbón Y nos tiramos de aquí ¡Mmm! Cuánto carbón, ¿eh? Sí Hay un montón ¿Verdad? Dime tú que no te entra ganas De ver qué hay aquí dentro ¡Ay, ay, ay! Quita, quita Ya se me ha quitado la gana ¿El qué? ¡Ahí va! ¿El qué hay? Sí ¿El qué hay? ¡Mostro! No, no, no Tomo un excelento Y ahora está echando un pez Venga, fuera No podemos No tenemos Ni armadura No tenemos armadura No sé yo qué hora será Si se estará haciendo de noche Si hace ¡Uh! ¡Es de noche! Pues nada Tapeamos aquí Y solo te irá aquí Pues que ya es de noche Tapeamos aquí a dormir ¿A oscurita? Sí, sí A dormir todo el mundo Y en Antocha Venga, a dormir Con Antocha Se hizo de día Bien, vamos a buscar La misión de hoy Va a ser El encontrar Un campamento Más o menos estable Un zombi ¿El zombi o la que debíamos dar? ¡Uy! Mira Vaquita Ah, no Un esqueleto Bueno Si te quieres morir Si no Pues si acaso Ya otro día Lo siento Bueno Y este 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 esqueletito Que es Más chulo que nadie Más vaquita Aquí van a caer Unas pocas Por cierto Vaquita Me hace falta Tu carne Y a ver si me puedo Hacer algo De armadura Tengo cinco Creo que tengo Para una Esto puede parecer O parece En un principio Buen sitio Para construir Una casita Aquí, ¿no? Estamos rodeados De varios De un par de biomas ¿No, cariño? Si ¿Eh? ¿Te gusta este? Si Vamos a ver algo así Más próximo al agua Mira, hay caballo Ven, vamos Aquí vamos a plantar La base A ver El caballo Ahí Mira que bonito ¿Cómo le vamos a llevar al niño? No lo sé ¿Rocinante? ¿Eh? ¿Rocinante? Sí Bien, vamos A escarbar un poquito Por aquí Vamos a dejar Esto planito Conseguir semillas Para hacerle Una plantación De trigo Un huertecito De trigo Venga Y aquí Nos vamos a hacer Nuestra preciosa Casita Bueno Pues Como no tengo Muchas piedras Vamos a poner El primer Asentamiento Al principio Vamos a hacerla Así chiquita ¿No? Y ya iremos Agrandando Bueno Esto Va cogiendo Forma Vamos a ir Madera Tenemos Necesitamos Piedra La piedra Podemos hacernos Una Podemos hacerle Una minita Aquí Mira Aquí vamos A empezar A escarbar Bien Ponemos Nuestra mesa De trabajo Vamos a hacer Un pico De piedra Que la he puesto Toda ahí Que listo soy Bueno Voy a hacer Una pala La pala Si me la haré De madera Porque tampoco Una pala Tampoco Es una cosa Muy imprescindible Mira tengo unos Arbolitos Para plantar Aquí Para no tener Que De hecho Los voy a plantar Cuanta vegetación Hay aquí En esta Praverita Vamos a poner Estos árboles Tenemos Cinco brotes De manzano Venga Aquí vamos a poner Uno Vamos a terminar Ya Gracias Por tu Asesoría Venga Y otro Por aquí Y el otro Ya me he plantado Los cinco Ya irán creciendo Así no tenemos Que cruzar Así no tenemos Que cruzar Aquí A la selva Bueno Ya me he perdido A ver Te pregunto Me pierdo Muy rápido Si Pasa algo Un problema Y empezamos Con el picoteo Bueno Antes de nada Necesitamos comer Bien Bien Vámonos A las profundidades Bien La mesa Ahora aquí Si tengo Espérate Vamos a hacer Un poquito Listo Vamos a hacer Listo Ahí Vamos a ir Haciendo Pues Sacando El hierro Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Aunque sea Un par de picos Que se van volados ¿Sabes? Un par de picos De madera Y vamos Para dentro Gravilla Cuanta grava ¿No? Gasco de terreno Vamos a poner Aquí en esto Vamos a ver Ahora voy a empezar A buscar Por un lado ¿Tú qué proyectos Estás haciendo En tu juego? Mira Hierro Ya he pensado Te podría Te podría Hacerme un laberinto Vamos a ver Estamos en una profundidad De 35 Vamos a bajar un poquito Más Para encontrar Por lo menos Hierro No vamos Está tampoco Ahora vamos En busca De diamantes Aquí en la primera noche Que vamos Muy a pelo Porque Solo tiene Flecha Venga Un escaloncito Más Y ya está Aquí Vamos a cargar Por aquí Piedra Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo De esto De dos en dos Palas De madera Rota Así Bueno Tasi Rota Mulo Pico De piedra Antorcha Pico De piedra Espada De piedra ¿Todo eso qué es? ¿Lo que tengo yo? Sí Porque este no lo habita Bueno Tú en tu partida De minecraft ¿Qué es lo que estás Haciendo ahora mismo? Voy a intentar Hacer un laberinto Hoy ¿Vas a hacer un laberinto? Sí ¿Tú sabes hacer un laberinto? Lo voy a intentar Porque Daniel Hizo un laberinto ¿Y te ves capacitado? ¿Qué? Un laberinto ahí Que sea Un zombie ¿Dónde hay un zombie? ¿Me estás escuchando? Mira Antorcha Bueno Tenemos Nueve de hierro Vamos a dejarlo aquí Se está haciendo de noche Ya tenemos Por lo menos Alimentos Para Unas horas De juego De vida En minecraft Otra vez Teléfono Voy yo Vamos a terminar La estructura De la casa Ya va Aquí por lo menos No entra nadie Esta noche Que listo soy Y ahora no puedo subir aquí Bueno Creo que voy a tener que atender Al teléfono Un momentín Pido disculpas De nuevo He tenido que atender Al teléfono He terminado De hacer el muro Por lo menos La distancia Se me ha hecho De noche Y tenemos aquí Pues los visitantes Nocturnos Así que vamos A llevarnos Esto Para adentro Pero la voz de ya Y un visitante A ver Un visitante Nocturnos Sí Es que esto Rápidamente Carne de zombie Se llama zombie ¿Verdad? Vamos a hacernos Aquí una puerta Ahí va Una araña Vale, vale Señor La araña No se enfade Usted así Tampoco Bueno Vamos a tapiar Esto Pero ya Vaya Aquí mismo Me tapio Bueno Ya tenemos Nuestra estructura De casita Hecha Ya aquí No nos debería De entrar El monstruo Así que Lo vamos a dejar Aquí Pues Eso La pared Ahí está Un poco oscura Pero no tengo Una antorcha Sí Vamos a poner aquí Unas poquitas De antorcha Ya para despedirnos Venga Ahí mismo Porque esto Habrá que darle Forma Eso hay que darle Venga Aquí ya tiene una Vamos a darle Un poquito de forma Vamos a traer Nuestro horno aquí Al lado de la Mesa de cabal Que vamos a dejar aquí Mientras pasa Va pasando la noche Vamos a ir cocinando Nuestro Nuestro hierro Hierro Y bueno Espero que os haya gustado Ya tenemos aquí Nuestro Campamento Nuestro asentamiento Hecho Tenemos una zona Con Un par de biomas De jungla Y plaveras Una casita Una cama Horno Bueno esto va bien Tiempo Hay un caballo Por ahí rondando Que ya Ya me fiaré yo Como se hace Bueno espero que os haya gustado Y hasta luego Adiós Un par de biomas Un par de biomas